Has aprendido sola que la vida es algo más que el esperarme siempre y sonreír. Cada mañana espero tus ratoches y al final solo tus ojos tristes me despiden sin mirar. Tus primeras lágrimas de amor me han hecho daño Tus primeras lágrimas de amor me han convencido de que yo para ti soy un hombre equivocado necesitas mucho más de lo que te pueda dar jamás. Tus primeras lágrimas de amor me han hecho daño Tus primeras lágrimas de amor me han convencido de que yo para ti soy un hombre equivocado necesitas mucho más de lo que te pueda dar jamás. Ayer te vi llorando apretada junto a mí te lordiste en mis brazos sin hablar Esta mañana he visto una carta en el salón una disculpa, un beso, un adiós y poco más Tus primeras lágrimas de amor me han hecho daño Tus primeras lágrimas de amor me han hecho daño Tus primeras lágrimas de amor me han convencido de que yo para ti soy un hombre equivocado necesitas mucho más de lo que te pueda dar jamás. Tus primeras lágrimas de amor me han hecho daño Tus primeras lágrimas de amor me han convencido de que yo para ti soy un hombre equivocado Necesitas mucho más de lo que te pueda dar jamás. Tus primeras lágrimas de amor me han hecho daño Tus primeras lágrimas de amor me han convencido